Seis años después de competir en el Grand Prix Mundial, Radio MC Ken, ahora como veterano y siete veces campeón de la Copa Pistón, está compitiendo con sus viejos amigos veteranos Bobby, Swift y Calo y Aters. Los tres se respetan mutuamente mientras intercambian victorias a lo largo de la serie. Quien gane puede contar con que los demás le hagan bromas, todo muy divertido. Durante una carrera, Radio y Bobby están luchando por llegar a la meta, cuando un automóvil con una carrocería negra y de altra tecnología, pasa zumbando a ambos, tomando la bandera a cuadros. Radio ve la repetición en el Jumbotron, y ve a Jackson Storm aparentemente venir de la nada para vencerlo. Chiquix, el antiguo oponente de carreras de radio y campeón de la Copa Pistón, ahora es locutor de Racing Sports Network. Presenta a su copresentadora, Natal y Eser Teza, un análisis estadístico. Ella explica que Jackson es parte de una nueva generación de corredores que usan la última tecnología, para correr más rápido que los corredores veteranos. En la próxima carrera, hay seis autos más de altra tecnología, y corren con precisión, cortando el paso de Radio en cada giro. Jackson, gana de nuevo, con Radio terminando tercero. Con Jackson acumulando más victorias, los locutores pasan todo el tiempo, hablando de él, y de cómo entra en los últimos simuladores. Radio descubre que Calo y Ater si el resto de los viejos corredores veteranos, han decidido retirarse o fueron despedidos y reemplazados por sus patrocinadores. En la próxima y última carrera en el Autódromo Internacional de Los Ángeles, es Radio solo contra Jackson y todos los corredores de próxima generación. Después de la última parada en Piz, Radio toma la delantera, pero poco después, Jackson Storm no tarda mucho en alcanzarlo y adelantarlo. E exigiéndose demasiado en el cuarto lugar, Radio intenta alcanzar desesperadamente a Jackson, pero en ese momento, uno de sus neumáticos se revienta, y antes de que pueda reaccionar, pierde el control deslizándose hacia un lado y golpea violentamente el muro de contención y sufre un violento accidente, donde sale volando por breves momentos en la pista y termina dando varias vueltas en el pasto central de la pista, hasta que se detiene. Tras el violento accidente, un camión de bomberos, Mate, Salli Carrera, y los demás residentes de Radiador Springs salen a auxiliar a un muy malherido Radio y lo llevan de urgencias al hospital. Cuatro meses después, Radio se está recuperando de los daños en Radiador Springs, donde este escucha por la radio las noticias de que el novato Jackson Storm sigue arrasando en miras al final de la temporada y donde también mencionan sobre el futuro del radio en las carreras hasta su violento choque previamente, incluso llegando a mencionar que tal vez sus días como corredor profesional han terminado, por lo que este apaga la radio y se pone a mirar Algunas imágenes antiguas de su difunto mentor, Doc Hudson, cuando tuvo un accidente similar en el año 1954 En ese momento, Radio recuerda las palabras que le dijo su mentor previamente hace 11 años atrás Cuando me recuperé, volví esperando una gran bienvenida y ¿qué crees que dijeron? Eres historia Pusieron su atención en el siguiente novato en la fila Tenía tanto que dar todavía y no me dejaron enseñarles, lo que en cierto modo hacen que Radio comprenda, lo que Doc sintió en su momento Cuando le ocurrió su accidente en 1954, y como lo forzaron a retirarse estando, en el apogeo de su carrera como corredor profesional Poco después, la novia del rayo, Saji, aparece en el lugar y lo saluda, donde este le dice que no quiere que lo obliguen a retirarse de las carreras Como le pasó en su momento al Doc, pero que no puede seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado Ella le dice que intente algo nuevo y que no tenga miedo al fracaso, sino a no tener nunca la oportunidad El mejor amigo del rayo, Mate, aparece y Radio le dice que está listo para comenzar a entrenar nuevamente Pero primero necesita hablar con Rusty, y Dusty, los dueños de Rustese, el patrocinador de Rayo En el café UV, 8 de Flo, los llama, y dice que quiere entrenar como Jackson, y dicen que están por delante de él, y que están abriendo el nuevo Rustese Racing Center Mac lo mete junto a Luigi y Guido en su remolque y los llevan al centro Cuando llega, Rusty, y Dusty están allí para saludarlo y le dicen que vendieron Rustese a un auto llamado Sterlingo Saluda al Rayo, y le muestra una pared que tiene todos los aspectos más destacados de su carrera en imágenes, y una imagen de Doc Él le dice a Radio que es hora de una nueva apariencia Le da al Rayo un traje electrónico que puede rastrear su velocidad y signos vitales Mostrando a Radio alrededor, Sterling lo lleva al simulador de carreras Sterling le presenta a su entrenadora, Cruz Ramírez Momentos después, Cruz le muestra las instalaciones donde está entrenando a los autos en cintas de correr Convenciéndolos para que alcancen su velocidad máxima Pero, cuando vea, Rayo, lo llama su proyecto de último año Durante los próximos días, Cruz supera a Rario en ejercicios aeróbicos que Rario lo sigue Pero solo quiere probar el simulador A regañadientes, lo pone en marcha y Rario lo conduce Pero pronto se encuentra golpeando repetidamente las paredes Liberándose de las ataduras de la caminadora Sale disparado hacia delante y choca contra la pantalla Después de que Sterling y Cruz hablan sobre qué hacer Rario entra en su oficina Sterling le muestra una variedad de productos Con su rostro en ellos, diciendo que este será su legado Rario le pregunta a qué se refiere Y él le dice que ya no va a competir con él Rario ruega por una carrera más y dice que si no gana Se retirará y venderá toda la mercancía que pueda Sterling está de acuerdo y le permite entrenar en Fireball Beach Pero solo, si lleva a Cruz con él Cruz le dice, que su traje rastreará su velocidad Pero que ella tiene que estar cerca Porque tiene un alcance corto Despega hacia un muelle, con una voz anunciando su velocidad 46, 63, fuera de rango Rario mira hacia atrás y ve a Cruz todavía al principio Girando sus ruedas Él regresa y le dice que en la playa Ella tiene que bajar el acelerador Lo intentan de nuevo Y esta vez, Cruz queda atrapado en arena más blanda La próxima vez, se queda atrapada en olas poco profundas Luego gira y hace una dona Al intentarlo de nuevo Queda enterrada en la arena Que salpica sus neumáticos Él le dice Que se ciña a la arena compactada y lo intentan de nuevo Esta vez Cruz se detiene No porque se haya quedado atascada Sino porque no quería golpear un cangrejo Creyendo que era un chiste Rario ve que el sol se está poniendo Así que el lleva al inicio Para intentarlo una vez más Ahora Vas a despegar despacio Para que tus llantas se agarren Dice Y trazarás una línea recta en la arena Para que no te salgas Y todos los malhumorados Se han ido de noche Esta vez Ella puede seguir el ritmo Y cuando él termina Ella le dice Que su velocidad máxima Era de 198 Aún más lenta que la de Hudson Mirando una señal de tráfico Rario va a Tundero Yohau que tiene un camino de tierra Decide que necesita hacer carreras de verdad Pero Luigi se lo niega diciendo Que si la prensa se entera Se le echarán encima lo querido Dijo paparazzi Mac le dice que es todo un maestro del disfraz En la pista de carreras Luigi hace girar sus neumáticos en el barro Cubriendo a Rayo Y haciéndolo irreconocible Cruz se une a él En la línea de salida Para controlar su velocidad Y luego escuchan un anuncio por megafonía Dando la bienvenida a todos Al dervide y demolición de los locochones Rario y Cruz Intentan escabullirse en silencio Pero encuentran la puerta cerrada Pronto se les unirá Miss Fractura Un enorme autobús escolar Con cercas de alambre alrededor del exterior Comienza el derby Y todos los demás atos Comienzan a chocar entre sí Con Rario y Cruz Apenas evitándose golpeados Miss Fractura está a punto De embestir a Cruz Pero Rario la empuja fuera del camino Justo a tiempo Y el impulso de Miss Fractura Hace que se voltee de lado Miss Fractura había rozado El neumático de Rario en el camino Lo que provocó que se quedara atascado Ella se endereza Y se abalanza sobre él En el último segundo Consigue que sus neumáticos Agarren y acelera fuera del camino Haciendo que ella se estrelle Cruz Es el único auto que queda sin daños Por lo que es declarada ganadora Un camión de agua acude En ayuda de Miss Fractura Pero Cruz se interpone en el camino Lo que hace que se vuelque Y salpique agua Por todas partes El barro de Rario se lava Revelando su identidad a la multitud De repente Las cámaras parpadean por todas partes Rario y Cruz Están de vuelta en el trailer De Macuyendo de Tundero y Oahu Con Cruz junto a un gran trofeo Ella trata de ocultar El hecho de que está marreada Por haber ganado una carrera Sin embargo Rario se enfurece Y grita diciendo Que se suponía Que debía ser más rápido Para poder ganar una carrera real Pero no lo hizo Porque tuvo que pasar Toda la semana acudándola Él dice Que la próxima carrera Es su última oportunidad Y si pierde Nunca más piensa Ir a otra carrera Algo que ella no entendería Porque no es corredora Y accidentalmente Le da un gople a la pared Haciendo que el gran trofeo Se caiga Y se rompa Cruz se enoja Y le dice a Mac que se detenga Y luego sale del remolque Ella le pregunta A Rayo Si cree que ella soñaba Con convertirse en entrenadora Ella dice que quiso Convertirse en corredora Toda su vida Gracias a Él Y luego Cuando llegó a su primera carrera Vio que todos los demás datos Se veían más grandes Más fuertes Y con más confianza Se dio cuenta De que no pertenecía Y se fue Ella le pregunta Cómo se sintió En su primera carrera Y él dice Que nunca pensó Que no podría hacerlo Ella dice Que deseaba saber Cómo se sentía eso Y regresa al centro De carreras Mac pasa la noche Durmiendo debajo De un paso elevado Durante la tormenta Con Rayo Viendo la televisión En el trailer Se reproducen imágenes Del derby de demolición Natalia informa Que Hacson Estableció un nuevo Récord de vuelta Más rápida En una carrera Sterling dice Que Rayo Correrá Según lo planeado Natalia dice Que Hacson Es el gran favorito Para ganar Rayo llama a Mate Y le dice Que realmente Desearía Poder hablar Con Doc Hudson Y obtener Un buen consejo Mate responde Que nadie sabía Más sobre carreras Que Doc Excepto El camión Que le enseñó A la mañana Siguiente Mac alcanza a Cruz Y sale Rayo Ella le dice Que renunciará Como su entrenadora Y él le pide Que se una a él Mientras busca Smokey El entrenador Del Doc Al llegar A la ciudad Natal de Doc Encuentran una vieja Pista de carreras Y dan una vuelta Smokey los ve Y se presenta Y los lleva A un bar Todos los atos Viejos Hablan de los días De carreras De Doc Y Rario Dice que Desearía Haber visto A Doc Tan feliz Smokey Y Rario Salen Y Rario Dice que Si no gana Nunca volverá A correr Y no quiere Que le pase Lo que le pasó A Doc Smokey le dice Que después Del gran accidente De Doc Se escondió En Radiator Springs Cortando todo Contacto Pero un día Smokey comenzó A recibir cartas De Doc Todas sobre El joven Novato Sensación Que comenzó A entrenar Al entrar Rodando al Garaje De Smokey Rario Encuentra Una pared Entera De fotos De él Y Doc Juntos Smokey Le dice Que las carreras No fueron La mejor Parte De la vida De Doc Si no Entrenarlo Smokey Dice que Doc Vio Algo En Rario Que él Mismo Nunca Vio Pregunta Si Rario Está listo Para encontrarlo Él dice Que si Smokey Dice Que Rayo Nunca Será Más Rápido Que Haxson Pero Puede Ser Más Inteligente Dice Que escuchó Que Rario Estaba En un Derby De Demolición Pero No Tiene Ni Un Rasguño Dice Que eso Es lo Que Rario Puede Hacer Cuando No Está Pensando Demasiado Cruz Se pone En un Ascensor Y Se le Da Un Nuevo Alerón Y Neumáticos De Carreras Tiene Tiene Cinta Adhesiva Storm 2.0 En Los Costados Dado Que Rario Se había Perdido Las Clasificatorias Comenzaría En La Parte De Atrás Con Haxson Al Frente Cruz Y Rario Toman Sus Posiciones En La Línea De Salida Y Es Smokey Le Dice Que Tiene Tres Vueltas Para Alcanzarla La Primera Vez Que Lo Intentan Cruz Lo Gana Fácilmente Intentando Ir Por Un Viejo Camino Rural Arrojándoles Ptacasteno En El Camino Una Paca Golpea A Rario En La Cara En Otra Sesión Smokey Los Tiene En Un Campo Y Luego Smokey Acelera Su Motor Asustando A Un Grupo De Tractores Y Haciéndolos Correr En Todas Direcciones Rario Y Cruz Intentan Agacharse Y Esquivar Lo Mejor Que Pueden Repitiendo El Ejercicio De Carreras Rario Todavía No Puede Alcanzar A Cruz Rario Y Cruz Van Al Autocine Para Ver Algunas Viejas Imágenes De Carreras De Doc Ve A Doc Arrastrándose Detrás De Otro Automóvil Y Luego Avanzando Smokey Le Dice Que Tendrá Que Buscar Oportunidades Como Esa Cuando Un Automóvil Intenta Atropellar A Doc Contra La Pared Sube Por La Pared Y Voltea Sobre La Parte Superior Del Otro Automóvil Aterrizando En El Otro Lado Y Tomando Adelantera Vuelven A Hacer El Simulacro Del Tractor Y Esta Vez Rario Navega Suavemente A Través De Los Espacios Entre Los Tractores Haciendo El Ejercicio De Balas Teno Rario Esquiva Las Balas Sin Esfuerzo Smokey Les Presenta El Legal Tienen Que Conducir Por Un Bosque De Noche Sin Luces Encendidas Al Principio Rario Y Cruz Dudan Avanzando Lentamente Entre Los Árboles Ganan Confianza Y Comienzan A A Acelerar Zig Zague Entre Los Árboles Al Rosarlos El Traje Corporal De Rario Se Rompe Pronto Comienzan A Pasar Junto A Smokey Y El Resto De Las Leyendas Repitiendo El Una vez Antes De La Carrera Rario Comienza A Dibujar Detrás De Cruz Y Luego Sale Frente A Ella Recupera La Delantera Y El Vuelve A Tomar La Delantera Cuello A Cuello En El Tramo Final Rario Le Da Una Última Ráfaga De Velocidad Y Tira Al Frente Pero Luego Toma La Delantera Definitivamente En El Último Segundo Ella Celebra Que Es Mejor Que Se Dirijan A La Carrera En Florida En La Carrera En El Autódromo Internacional De Florida Rario Se Alinea En La Última Posición Y Luego Escucha La Voz De Smoke En Sus Auriculares Dándole La Buena Suerte Y Lo Hagas Por Rock Y El Dice Que Lo Hará La Carrera Comienza Y Rario Comienza A Pasar A Los Otros Corredores De Próxima Generación Cruz Quien También Está En Los Pits Y Le Recuerda Rario La Regla De Las Tres Vueltas Poco Después Sterling Se Acerca A Cruz Y Le Dice Que Se Retire A Central De Entrenamiento Y Que Se Quite El Alerón Y Los Neumáticos De Carrera Que Aún Tenía Pero Justo En Ese Momento Ocurre Un Accidente En La Pista Ocasionando Que Salga Una Bandera Amarilla Y Rario Se Detiene En Los Pits Y Le Dice A Smoky Que Necesita A Cruz De Regreso Ella Se Detiene Y Él Le Dice A La Tripulación Que La Preparen Ya Que Hará Que Termine La Carrera Por Él En La Carrera En El Autódromo Internacional De Florida Rario Se Alinea En Última Ara La Carrera Comienza Y Rario Comienza A Pasar A Los Otros Corredores De Próxima Generación Cruz Quien También Está En Los Pits Y Le Recuerda Rario La Regla De Las Tres Vueltas Poco Después Sterling Se Acerca A Cruz Y Le Dice Que Se Retire A La Central De Entrenamiento Y Que Se Quite El Alerón Y Los Neumáticos De Carrera Que Aún Tenía Pero Justo En Ese Momento Ocurre Un Accidente En La Pista Ocasionando Que Salga Una Bandera Amarilla Errario Se Detiene En Los Pits Y Le Dice A Smokey Que Necesita A Cruz De Regreso Ella Se Detiene Y Le Dice A La Tripulación Que La Preparen Ya Que Hará Que Termine La Carrera Por El Nerviosa Cruz Sale De Los Pits Y Se Une Al Resto De Los Autos Aún Bajo Precaución Cuando Sale La Bandera Verde Cruz Intenta Acelerar Pero Sus Llantas No Agarran Al Principio Rario Repite Lo Que Le Dijo En La Playa Inicia Lentamente Y Deja Que Tus Ruedas Se Afiancen Ella Acelera Lentamente Ganando Velocidad En La Primera Curva Ella Comienza A Patinar Elige Una Línea Para Que No Te Salgas Todos Los Malhumorados Se Han Hido De Noche Con Más Confianza Cruz Se Detiene Detrás Del Grupo De Corredores Pensando En El Ejercicio Del Tractores Se Abre Camino Entre Los Corredores De Próxima Generación Subiendo Rápidamente En La Cabina De Locutores Natalia Dice Que No Tiene Estadísticas Sobre El Reemplazo De Rayo Excepto Que Recientemente Ganó Un Derby De Demolición Ganando Confianza Constantemente Cruz Se Mueve Entre Los Diez Primeros Rodando Detrás De Otro Automóvil Se Desvía Y Se Coloca Al Frente Ocupando El Tercer Lugar Huxon Deja Que El Coche Del Segundo Lugar Lo Pase Y Luego Se Pone A Su Lado El Le Dice Que Puede Jugar A Disfrazarse Todo Lo Que Quiera Pero Que Nunca Será Una Corredora Se Ponde En Velocidad Rápidamente Retomando La Delantera Rario Le Dice Que Crea En Si Misma Y Que Es Una Corredora Con Determinación Pasa Junto Al Segundo Auto Y Se Detiene Justo Detrás De Huxon Sale La Bandera Blanca Señalando La Última Vuelta Huxon Intenta Desviar A Cruz De Su Camino Pero Ella Igual A Todos Sus Movimientos Al Acercarse A La Línea De Meta Tira Hacia El Exterior Pero Él La Embiste Contra La Pared Al Recordar Lo Que Dio Hacer A Doc Sube La Pared Y La Oltea Huxon Avanza Y Toma La Bandera Cuadros Ella Hace Donas En Voxes Se Encuentra De Nuevo Con Rayo Sterling Se Acerca A Ella Y Le Dice Que Sería Una Gran Corredora En Su Equipo Ella Le Dice Que Nunca Correría Para Él Y Textinoco Le Pregunta Si Le Gustaría Correr Para Él Rayo Mira El Jumbotron Y Ve Su Nombre Y El De Cruz Como Ganadores De La Carrera El Finalmente Gana La Apuesta De Sterling Salle Le Pregunta Si Eso Significa Que Se Irá Compitiendo Y Él Responde Que Lo Hará Pero Desde Hoy Hay Algo Importante Que Él Debe Hacer Primero De Regreso A Radiador Springs Cruz Y Rario Luz En Sus Nuevos Loks Ella Tiene Pintado El 51 En Su Costado El Antiguo Número De Do Cuson Y Él Tiene Pintado El Detiene Y Les Dice Que Acaba De Comprar Rustese Y Que Ahora Rario Será El Jefe De Sala De Cruz Conduciendo Hasta El Monte Tewilly Toman Sus Lugares En La Línea De Salida Al Bajar La Bandera Comienzan A Correr Como Solían A Cerro Rario Y Doc Rario Siente Que Doc Está Cerca Y Sabe Que Está Exactamente Donde Pertenece